Llega San Roque en procesión y se desata la batalla de agua. Toda Vila García adquiere licencia para mojar, y bien que la aprovecha sin perder la compostura. Elegancia, elegancia, hay que ir elegante para... Los deseos se convierten en órdenes. Cualquier idea es buena, mangueras, cubos, cazos, no se salva ni la familia. Unas 30.000 personas de todas las edades se mojan en esta fiesta declarada de interés turístico nacional. Desde Albacete, 30 años viniendo a esta fiesta. Cada año mejor. Además del agua, esta fiesta tiene otro elemento indispensable, el buen humor, y quién sabe si algún que otro antigripal. Repetiríamos todas las veces. Todos aceptan que su destino es salir de aquí empapados. Incluso los bomberos tienen hoy un cometido mucho más agradable que el del resto del año, y bien que lo agradecen, como mejor saben, a manguerazos.